Falcón Ripón, la cartelera musical de Venezuela En la posición número 5 Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz No es feliz Yo te dije que hiciste intermente Y que atarías esta canción en tu mente John Paul, el increíble Chino y Nacho Número 4 Ponle sabor, ponle sabor Ponle sabor y te canto con amor ¿Quiere es la que quiero mi niña hermosa? Sin preguntarme me abrió la puerta del corazón ¿Quiere es la que quiero mi niña hermosa? Mi bella ilusión, mi corazón es para ti En la posición, en la posición número 3 En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Número 2 Dotas colman dos, dos rayos de color Olvidan regir, atardecer Libre del viento infeliz Ya no quiero recordar Dotas colman dos, dos rayos de color Olvidan regir, atardecer Libre del viento infeliz Ya no quiero recordar Falcón Report La cartelera musical de Venezuela En la posición número En la posición número Número 1 Empeñaste el alma por quererte Y resulta que mi suerte Es que haya sido la mejor Que no se atreva a reclamarme Diz que ahora sí que sabe amarme Tantas promesas a los santos Que como saben fueron tantos Pero ninguno me cumplió Por eso yo Me convencí Que maldades tan sola Que engañara por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ten por seguro Que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Síguela Arroba Falcón Report